Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Endless Space 2. Vamos a seguir nuestra aventura galáctica con los Nakalim. Hemos terminado el turno. Tenemos que mover las naves, claro. Nueva civilización descubierta, los recolectores. Vamos a presentarnos con ellos. Unos elogios, ahí está. Ah, en realidad dormí un poquito porque lo que tendría que haber hecho es explorar la curiosidad. Porque tenemos dos ondas aquí disponibles. Bueno, no pasa nada. Las vamos a utilizar igual. Lo que... ¿para dónde vamos? Mostraría ir hacia... En realidad, hacia arriba tenemos... Sí, hay una... Hay posibilidad de ir hacia arriba, pero no me deja... Ah, no, no hay posibilidad de ir hacia arriba. Es como una liñita que está en el medio. No, 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 no. Pensé que se podía ir hacia arriba. No sé por qué. Ok, no pasa nada. Entonces seguimos hacia el costalete. Sí, también me deja, ¿no? Ahí. A veces esto es como que no agarra el... Bueno, ahí sí lo agarró. Ahí está. Bueno, tenemos los tres. Estos son ocho turnos. Estos diez. Que vamos creciendo lentamente en la influencia. Tenemos que atrapar la nave esa que andaba dando vueltas. Este solicitante... ¿Este quién es? Un pirata codicioso. Tenemos dos naves sin... Ah, hay un solicitante. Y este, y el aspirante. El tema es que el aspirante... Vamos a mandar una sonda porque lo que quiero es averiguar dónde está la nave esa que tenemos que interceptar. Ahí hay unos piratas. Ok. Y el solicitante... Va directo para Mayal. Para... Establecer una colonia ahí. ¿Y esto qué es? Ah, no. Estos son unos Bojani. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos movemos aquí arriba. ¿Esto cuánto tiene? 57 y 152. Y esto, este merodeor, tiene 32. Podríamos destruirlo. Vamos a movernos hacia arriba. Ah, el tema es que no lo podemos mover. Ok. Entonces nos quedamos ahí un turnito nada más. Un turnito nos quedamos. Curiosidad revelada. Dos turnos. Bueno, cuando podamos... Vemos la otra curiosidad y listo. Matarca estamos con los mercados infinitos. Que termina en un turno. Y luego sí nos metemos con el centro de investigaciones. Que eso, si lo podemos hacer, va a ser muy importante. Pero muy importante. Y también lo que podríamos hacer es generar algo más de dinerilio. Menos 20 en sistemas. Más 4 por población en planetas. Esto también es interesante. Esto nos va a costar 7. Esto no podemos pagarlo. Porque, digamos, no podemos pagarlo porque nos quedaríamos en 0. Y lo que quiero por lo menos es seguir sumando algo de... O esto nos da más 30 menos 10. Pero esto nos daría más 4. Vamos a empezar por esto. Que es más 10 de población original. Y lo que no sé cuánta población original tenemos. A ver, eso sí. En total tenemos 7. Pero... A ver, dato de población. Nakalim somos 3. Nos daría más 30 nada más. Bueno, igual estamos sacando 70. Es casi triplicar... Perdón. Un 50% más. El 50% sería 35. ¿Y cuál es lo...? Digamos... Ah, menos... No, a ver. Esta es. Solo puede aumentar tu población inicial. No es del todo... Digamos... Malo eso, ¿eh? Porque nos da más 2. Y... No, en realidad porque en planeta contemplo. Pero no tenemos planetas. Y nos daría más 2 de esto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar algo más de dinero. Por algunos turnos. Por lo menos no sé cuánto... Digamos, ahí subió a 100 ya. Cuántos turnos los mantendremos. Pero algo más nos va a servir. Han disminuido los precios de las naves militares. Muy bien. Pasamos el turno nosotros. Y seguimos. Realmente no tengo cronometrado cuánto tiempo con los peregrinos. Ahora somos cordiales. Y rastreo hostil. Esto lo dejamos. Construcción completada. Y empieza el centro de investigación Endless y Mundo Endless. Centro de investigación Endless y Mundo Endless. Ok. Son 17 turnos. No sé si vamos a llegar. A ver, vamos a ver cómo estamos con el tema de la academia. Y cuánto... Digamos, nosotros hemos contribuido con 100. Y nos ha puesto en tercer lugar. Estos no sabemos quiénes son. Creo que son... No me acuerdo ahora. Estos son los SOFON. Estoy seguro. Creo, estoy seguro. El tema es que hemos contribuido con 100 y recién tenemos el 9%. Es muy poco. Estos están sacando una cantidad de... De influencia brutal. Por eso es tan importante generar influencia a veces que... Bueno. Igual tampoco podemos hacer nueva civilización descubierta. Vamos a mostrar la ubicación. Los Haroshem. Pero en esto sí vamos a utilizar las sondas para generar mejores relaciones. Porque no estamos demasiado altos de influencia. Y me gustaría aplicarlo a las relaciones con... Ok. Reservas de adamantio. Muy bien. Me gustaría aplicarlo a las relaciones con la academia. Eso. De hecho, a ver. Estos son 10 turnos que nos va a dar la curiosidad revelada en la mejora de influencia. No sé cuánto nos da. Más 2 por turno. Interesante. Este igual en 2 turnos se termina. Este en 2 también. Turnos restantes 8. Turnos restantes 2. Ok. Vamos a triangular para esta zona. Y luego volvemos aquí para... Otra... Banalidad. Son 2 turnos. Va a llegar en el segundo turno. Así que... Listo. Nos movemos ahí. Para llegar en el próximo... Turno al lugar. Estamos bloqueando aquí. El tema es que no aparece la otra nave. Y los piratas nos están bloqueando nuestro sistema central. ¿Qué hacemos con estos Bojani? No sabemos exactamente dónde están los Bojani. Controles uno de los tres requeridos para poder hacer esta constelación. En el día vamos a ir al segundo ahí. ¿Le podemos pedir a los Bojani que se alejen de nuestra zona? No. Bueno, vamos a dejarlos. Y yo lo que sí, vamos a movernos hacia arriba para tratar de... Ver uno. Si podemos interceptar la nave, que no sé dónde anda. Vamos a quedarnos aquí. Un turnito nomás. Y ver si podemos interceptar la nave de estos señores que... A ver, intercepta la nave del secuestrador. Ah, es esta que fue para allá. Dios. El tema es que ahora tendríamos entonces que volver... Bueno, volvemos con esos hasta ahí. Y después volvemos para acá. A ver si podemos conseguirla. Si no, va a ser muy difícil, ¿eh? Ok, llegamos a Mayal. En este tenemos un pequeño que son de 6. Pequeño Tundra de 6. 6, 5. Y este, 4 y 4. Vamos con entonces Mayal, pequeño Tundra. Que además nos va a dar las reservas de... Titanio. Directamente. Ok. Pequeño Tundra. Es un país... Un país. Un planeta frío. Ok. En Colonia, 25 turnos. Perfecto. Lo que me gustaría... A ver, ya que... A ver, vamos a esperar a estos piratas. Y vamos a destruir la flota. Y luego sí nos vamos a estacionar aquí en Aery. A tratar de terminar con la flota de ellos. Y por otro lado, me gustaría construir un... Un solicitante más. Lo que pasa es que son dos turnos que vamos a perder. Lo voy a dejar aquí. Y lo voy a pensar un poquitito. Mientras el centro de investigación se hace. Lo que pasa, claro. Es que son dos turnos. Y luego ganaríamos un 10% de producción. Que un 10% son 13. Si conseguimos dos sistemas. Ok. Vamos a meterlo. Porque yo lo que tengo en miras es esto. Que es la bonificación de control. Y si la conseguimos, va a ser un 15% más. Y realmente no es para desechar. Ok. Ya llegamos aquí. Arrat. Queda un turno de elogios. Entonces nos vamos a quedar... La recuperación es en un turno de sondas. Vamos a mandar una sonda para esta zona. Solo para chusmear que hay en este lugar. Y ahora sí. Nos esperamos a que se construya otra sonda. La nave esa va por aquí. Va a tardar un par de turnos en llegar. Espero estar en Deneb cuando llegue para bloquearlo. Y poder hacernos con la civilización menor. Vamos a seguir saboteando los suministros. Más cuatro turnos antes de la próxima flota pirata. Eso nos da tiempo. Porque lo que hace es que... Sobre todo la... Digamos, el poder de los piratas no suba demasiado. Vamos a seguir... Con el objetivo. Mostrar la ubicación. Ah, hemos descubierto otra civilización. Los suben. Estos ya no están haciendo nada. Entonces sí, vamos a mandarle... La sonda. Ok. Son todos planetas cálidos. Por ejemplo aquí. Listo. La expedición ha sido un éxito. Super patatas. Perfecto. Y estos. Vamos a presentarnos nomás. Los elogios cuestan diez. No es mucho. Así que vamos a meterlo. Por lo menos para ganar los primeros pasos con esa facción. Y ahora sí, nos movemos con esta hasta Deneb. Que va a tardar tres turnos. Esto no sé cuántos turnos. Va a tardar en cruzar el abismo. Y no hay mucho más para hacer por esta zona. Expedición preparada. ¿Dónde están los piratas? Desaparecieron completamente. A ver, mando otra. Ahí viene. Ok. Y una sonda más la podemos mandar para esta... Para este lugar para descubrir algo. Total, estamos bloqueando. En Mayail Colonia en veinticuatro turnos. Presumo que ya debe haber algún tipo de envío de comida. Menos quince, sí. Menos cuarenta y uno de puesto avanzado. Y menos sesenta y cinco de consumo. El tema es que en once turnos vamos a perder un... Una población. Eso no está nada bueno. El tema es que claro, desértico y boreal no están generando demasiada comida. Y con los puestos estos nos termina de... De matar. A ver, ¿qué pasa con esto? Más cien por ciento de comida. Duración diez turnos. Más cien por ciento de comida enviado al puesto avanzado. Vamos a ponerle unos ciento cincuenta. Total es... Digamos, en un turno y medio lo recuperamos. Y eso va a... Digamos, acelerar toda la colonización. Que realmente me interesa bastante para no perder población en el resto de los planetas. Matarca complicado. Ha sido hackeado. Dios. A ver. Análisis económico. ¿Podemos meter alguna... Encriptación? Sí. Tenemos lugar. Hemos descubierto el planeta Auriga. Oh, este sistema está muy bueno para... Para hacernos con él. Porque además, si nos hacemos con él, tendríamos muchos aliados alrededor. Que son todos estos. De hecho, hemos conocido a los UB. Ahora a los Gnashed. Vamos a elogiarlos también. Son diez turnos. Ok, la nave sigue ahí. Moviéndose. Movemos nuestras naves. Y ahora sí. Estos son unos piratas, ¿no? Sacamos. ¿Y por qué? Este sistema se está desarrollando. Ah, están peleando con la flota de Sancho Vier. Ok. El solicitante ya está listo. Vamos a crearlo. Y vamos a mandarlo... Me gusta Tercana, ¿eh? Más allá que está lejos. Vamos a mandarlo ahí porque... Tiene antimateria. Y eso nos va a servir. Más allá que también tenemos aquí en Tmateria. Siempre es bueno tener muchos lugares. A ver, vamos igual a... Uy, ¿y esto? Descubre cuatro sistemas fuera de tu constelación. Ah, ya tenemos el estratorreactor. Ok. No entiendo por qué apareció todo esto velado. Ah, batalla. Esta es la batalla. Aparecieron todas las notificaciones veladas. Luego de pasar el turno. Me voy a correr un poquitito. Así las ven. Están todas veladas. Como si las hubiéramos leído. Pero en realidad no leímos ninguna. Vamos avanzado. Porque me interesa así destruirlos a esta gente. No. Nos llevamos mejor con el tema de... Lo que es la corta distancia. Flotas enemigas. Y ellos se llevan energía en media distancia. Ok. Entonces vamos a ir así. No vamos a ver esta batalla. No tiene sentido. Entiendo que vamos a destruir su flota. Tenemos muchísima más potencia. Victoria decisiva. Muy bien. Y por ahora no tenemos nada para hacer más con esta gente aquí. Con este aspirante. Y el problema es que no podemos pasar por esta zona. Porque estos piratas nos van a bloquear. Tenemos varias anomalías por descubrir. Vamos a ir primero hasta Mayal. Con estos. Y luego seguiremos buscando anomalías por otros lados. Estos están llegando a Deneb. La nave todavía está por aquí. Ok. Colonizo. Creo un puesto avanzado en dos planetas singulares en menos de 30 turnos. Y nos dan a Karchevets. O si no. Comparación no tenemos nada. No somos Zofon ni saltadores. Ok. Lo único que podemos elegir es esto. Es una misión en solitario. Y nos da esto de recompensa. Que es un héroe de nivel 1. Vamos a confirmarlo. Ya tenemos uno. Que es este. Y podríamos colonizar mi Auriga. Que es el otro que hemos encontrado. Lo que pasa que para eso nuevamente tenemos que meter otro colonizador. O un solicitante mejor dicho. Que está acá. En realidad el solicitante hay que mejorarlo. ¿Por qué? Porque ya tenemos el estratorreactor saqueado. Y eso es fundamental para moverse por todos lados. De hecho tenemos 6. Pero ahora vamos a tener 6. Pero con un 25% de movimiento más. Que es bastante. Y esto podemos permitirlo. Sí podemos permitirlo. Porque nos va a costar uno solo. Y nos da 10 puntos de movimiento. Realmente va a llegar rápido a donde sea que tenga que llegar. A ver. Vamos a solicitante. También sigue siendo fabricado en dos turnos. Vamos a hacer eso. Porque además conseguiríamos un nuevo héroe. Y realmente me parece bastante importante. Vamos ahora sí a finalizar nuestro turno. Espero que les esté gustando la serie. Si quieren también pueden suscribirse a nuestro Discord. Para hablar de esta serie o de sus propias partidas. Tenemos un rastreo hostil que vamos a dejar. Debe ser de los piratas. Y el Discord está en la descripción de este video. Y también del canal. Digamos en la parte de arriba. Ok. Lo cierto es que la nave esta se está moviendo muy lentamente. A ver. Mostra la ubicación. Sí, sí. Se mueve. Pero de hecho vamos a visitar todo el resto de los planetas. Sí. Vamos a explorar la curiosidad que hay aquí. Ya son dos. Así que primero vamos a ir por una. No haría tres con esta de aquí. Ciudad de estímulos. Desbloquear. Más cinco por depósito de lujo en sistema. Si hubiera sabido que la galaxia era tan rica. Me habría despertado antes. Las maravillas. Las glorias. Los riesgos. Los desafíos. Estoy más. Ah, estoy justo ahí en el medio. Me voy a correr del otro lado. Un ratito por lo menos. Aquí me voy a poner. Creo que ahí vamos a molestar menos. Estoy más que despierta. Vibro de esperanza y pasión. El futuro es incierto. Pero así es como lo quiero. Hemos investigado las 14 curiosidades. Nos ha dado un guazul. Y recompensa otra reliquia. Y asigna un héroe. Con un nivel mínimo de 5 a Matarca. Ok. Y nos daría dos reliquias de recompensa. Realmente son muchas reliquias 2. Recuerden que tenemos solo 3. Y realmente con 3 ya estamos generando 203 de ciencia. Que no es mucho. Pero ya tenemos en 7 turnos esta mejora disponible. Así que bueno. Vamos. Vamos bien. Lo que sí quiero pensar ya en la próxima mejora. Y realmente me interesa algo que genere algo de ciencia. Por ejemplo esto. Más 25 en felicidad. Esto no. Por ahora. Esto nos va a dar ciencia directa. Y además nos va a permitir colonizar los arísticos. Así que vamos a poner investigación gravitacional. Son 23 turnitos. Es cierto que son una barbaridad. Pero también nos va a dar un boost de ciencia una vez que hemos construido todo eso. Nuevo recurso de lujo. Ok. Ah. Ya tenemos modernización de nivel 1. Estamos generando esto. Que es jadonice. A ver. ¿Qué pasa si le metemos jadonice? Vamos a necesitar 25. Y si es otra cosa. Si por ejemplo es esto. Ongo azul. Tenemos. Nos daría más 60 en sistema. El tema es ¿Cuántos jadonice estamos? Más uno por turno. El tema es que también el boost de producción nos vendría muy bien. Pero estoy entre esto y esto. Y tenemos que decidirlo ahora. No podemos perder un turno. Lo que pasa es que esto. Digamos 25. Serían ¿Cuántos turnos más? Recién en 12 turnos podríamos recurrir a él. Y esto ya podemos hacerlo ahora. Podríamos dejarlo para el segundo nivel y listo. Así que porque el hongo azul. De hecho tenemos 25 más 25. Vamos a poder mejorar los dos sistemas. Con un buen. Una buena cantidad de. De. ¿Cómo es esto? Ciencia. Entonces volvemos aquí. Tenemos el solicitante. Vamos a poner una modernización. Es un turno que tarda nada más. En realidad son 1, 2. Es cierto el centro de investigación se está quedando corto. Pero. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo de esta manera. El solicitante lo voy a hacer sí o sí. Pero. Lo otro puede esperar un poquito. Este ya está. Así que nos volvemos a Jundur. Porque esto también nos va a dar un boost. Por 10 turnos. Curiosidad revelada. Nos da creo que más 1. Por turno. De hecho sí. En esto no estamos creciendo. En estos. Sí. Elogiar más 5 turnos. Y este por qué no. Mejora cada turno. Pero no estamos. Digamos. Mejora cada turno. Pero está. Sin mover. No entiendo. ¿Es un bug o qué es? Aquí como ven. Están todas las civilizaciones menores. Y seguramente la academia debe andar por aquí. O por aquí. Las únicas entradas y salidas son esta. Y esta. A estos sistemas del medio. Ahora sí finalizamos el turno. Ok. Nueva civilización menor. Descubierta los sin sala. Vamos a mostrar la ubicación. Están por aquí arriba. También vamos a entrar en negociaciones con ellos. Vamos a elogiarlo. Ya que estamos bastante lejos. Y a ver si podemos llegar a mejores relaciones. Un héroe ha subido de nivel. Muy bien. Ha llegado a nivel 4. Recuerden que tenemos que llegar a nivel 5. Para que nos dé ese objetivo. Y más 5 y más 5. Listo. Vamos para adentro. Ahí estamos. Ha terminado el solicitante. Que lo vamos a mover rápidamente. Ahí está. Y tiene 10 de movimiento. Tiene que ir para. Ah no. Tiene que ir para arriba. A colonizar Mirigashi. Ok. Ahí estamos. De hecho va a llegar en un Cianti. Este todavía se arrastra a esta nave. Movemos las naves. Ahí está. Ok. No hay nada para hacer. Vamos a esperar que se construya una sonda. Aquí vamos a explorar la otra curiosidad. Listo. Listo. La expedición ha sido un éxito. Unas reservas de adamantio. Y revela todos los nodos aislados ocultos. De esta. De hecho es el único. Este que está acá. Saruk. Ok. Listo. Ya está. Un héroe ha subido de nivel. Perfecto. ¿Por qué tenemos más uno nomás? Estamos produciendo poca influencia. Esto nos está bloqueando. ¿Qué le pasa a esta gente? Bajo ningún punto de vista. Te voy a dejar que me bloquees. Si nos vale. Todo bien. Pero si. Yo te dejé circular. Sin problemas. Pero. Una cosa es una cosa. Y otra cosa es otra cosa. Bueno. Este ya terminó. ¿Dónde más tenemos? Aquí en dorado. Si. Aquí en dorado hay una. Así que. Nos movemos para ahí. En análisis económico. En un turno. Llegamos a Erick. Ok. Que están además. Ejecutando algún tipo de. Sistema para. Tratar de cazarnos. Pero. Vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Hasta la próxima.